Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Índice Económico, me da muchísimo gusto saludar a Darío Celis. Darío, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, Marielena, muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes. Pues comenzamos, comenzamos con mucha información que le hemos preparado. Quédese con nosotros que esto le va a interesar. Y por supuesto, porque le pega su bolsillo. Las compras que realiza México al exterior alcanzaron una cifra sin precedente de 33.599.3 millones de dólares en mayo pasado, representando una tasa de crecimiento anual de 14.1%, esto de acuerdo con cifras reportadas por el Inegi y el Banco de México. Las importaciones de productos diferentes al petróleo experimentaron una alza generalizada en todos sus componentes, El negocio del transporte de mercancías por barco en México ha comenzado a naufragar. Pese a que tiene costos hasta 44% más bajos que el transporte de carretera, el tráfico marítimo, también conocido como cabotaje, perdió 4.8% de participación en el traslado de mercancías en México al primer cuatrimestre de 2017, frente a igual lapso de 2012, al ubicarse en 21%. Google sufrió su mayor derrota antimonopólica hasta la fecha, luego de que las autoridades de la Unión Europea le impusieran una multa récord de 2.700 millones de dólares por distorsionar los resultados y favorecer a su comprador de precios, esto frente a servicios de buscadores de compras más pequeños. La sanción equivale al 3% de la facturación de Google. Facebook alcanzó los 2.000 millones de usuarios mensuales, un 17% de aumento desde el año anterior. La cantidad de usuarios es mayor que la población de cualquier país del mundo y representa a más de un cuarto de la población mundial de 7.500 millones de personas. Por fin, después de 20 años, el gas natural comienza a abrirse en territorio nacional. Vamos a ver esto que le preparamos. El gas LP y la leña siguen siendo los energéticos que encabezan la participación de los hogares en México, con 80 y 13% respectivamente. En tanto, el gas natural apenas representa el 7% de la participación de los hogares en territorio nacional. Pero todo parece que comenzará el auge en el desarrollo del gas natural. Son 10 las firmas que encabezan la producción de este energético y ya se preparan para atender la demanda que se avecina. La reforma energética aprobada hace tres años es el detonante con la apertura de la iniciativa privada. De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía, el crecimiento de la demanda de gas natural en nuestro país entre 2015 y 2029 será de 44%, pues en la actualidad, México importa más de la mitad del gas natural que se consume en el país, dado que las 63 plantas eléctricas de este tipo simplemente no son suficientes para atender la demanda interna. ¿Cómo va a ser el desarrollo? ¿Qué tanto influye un posible cambio en el Telecán para el sector del gas natural? ¿Hay algún foco rojo que vuelva a frenar otros 20 años a este sector? Esta noche nos da mucho gusto recibir en Índice Económico a Ángel Larraga. Ángel Larraga es el presidente de Gas Natural de México. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, buenas noches. Buenas noches. Ángel, la industria de gas natural en México por fin se abre después de 20 años y México todavía está en un 7% del uso de este gas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Se abre y qué tanta exponencia tiene? Ahora, la Secretaría de Energía, en conjunto con la Comisión Reguladora de Energía, han hecho unos avances importantes en varios aspectos. Uno muy importante, han separado la actividad de transportista de la actividad de comercializador. Pemex se ha quedado con la actividad de comercializador y las redes de transporte han pasado a cenagas. Ese es un primer punto. Después, se han abierto los ductos de internación, la posibilidad de importar gas directamente desde Estados Unidos. Con lo cual, se abre el transporte, se abre la comercialización. En medio está la distribución, como tú muy bien decías. La distribución sí que tenemos un rezago importante. El mercado final, el consumidor doméstico en México, básicamente consume LP. El 77% del mercado lo tiene el LP como producto. Todavía hay un 14% del mercado, lo tiene la leña. Y únicamente la distribución de gas natural tiene un 7% del mercado. ¿Qué es lo que se tendría que hacer, Ángel, para justamente hacer que esa distribución detone, explote y empezar a equilibrar esa relación tan dispar que existe entre el gas LP, el gas licuado, que ha sido el medio de carburación tradicional, histórico en este país, que concentra el 77% en los hogares, versus el resto, que es el gas natural, que se ha vendido, se ha promocionado como un energético más seguro, más limpio, más eficiente? Primer punto, desarrollar infraestructura de transporte. Se están ejecutando como unos 12.000 kilómetros de ductos nuevos. Hay que recordar que Pemex tenía 9.500 y en los últimos 20 o 25 años no construyó casi ningún metro. Luego, ese es el primer punto, la infraestructura. El segundo, la posibilidad de que esa infraestructura sea usada por todo el mundo, por distribuidores y comercializadores. Eso hace que los clientes y los distribuidores nos podamos conectar a una infraestructura de transporte de una forma más ágil. Tercero, tener acceso a una molécula diferente en cuanto a que va a haber más oferta. Hasta ahorita, la única molécula era la aportada por Pemex. Básicamente, producción nacional y una parte importación. Y luego, la tercera y última es dotar al sector de una regulación moderna. Lo que ha ocurrido por parte de la Comisión Reguladora de Energía en su momento planteó una regulación muy intervencionista como si el sector de gas natural fuera el dominante. Y nos encontramos con un sector que no es el dominante, porque el dominante es el LP, y una regulación que no es simétrica. ¿Qué tendría que tener esta regulación? Pues tendría que ser una regulación tremendamente ágil. Es decir, que permita competir al LP y al gas natural en igualdad de condiciones. ¿Pero qué se requeriría poner entonces en la regulación o en la ley? Más que poner, lo que se requiere es aligerar y hacer una regulación que sea mucho más ágil para que se puedan construir las infraestructuras de forma... Fiscal, inversión... No, regulatoria desde el punto de vista de la Comisión Reguladora de Energía. La Comisión Reguladora de Energía tiene que plantearles un escenario regulatorio para recuperar las inversiones a los inversionistas que sea real para que el inversionista pueda recuperar las inversiones y a su vez competir con el LP. Porque siempre la decisión la tiene el cliente. O sea, lo que hay que hacer es infraestructuras a disposición del cliente. Y el cliente decide si se cambia o no se cambia. Ágil, pero entonces, por ejemplo, la reforma energética no ayuda, no apoya, no aporta al gas natural. Sí, en la parte que hemos comentado de transporte, de competencia y de nuevas comercializadoras, sí. Falta ahora lo que en el sector se conoce como la última milla, que es la distribución. Ahí la reforma prevé que la Comisión Reguladora de Energía haga una regulación nueva. Que esa regulación todavía no está hecha, está en fase de discusión. Y lo que pedimos los inversionistas es que sea una regulación sencilla, transparente y equilibrada, sobre todo, con el competidor, que es el producto LP. Una vez que se hicieran estos cambios regulatorios, ¿cuál sería el nuevo ecosistema que podríamos ver? Al final, siempre acabamos en el escenario de precios y tarifas. El escenario es que si competimos en un mercado con el LP y el LP está liberalizado, pues el gas natural también debe estar liberalizado. Entonces, sí que ya se está liberalizando la molécula. La Comisión Reguladora de Energía, la pasada semana, aprobó un régimen ya nuevo de ventas de primera mano que va a ser libre. ¿Qué pedimos desde el punto de vista de la distribución? Que sea lo mismo la distribución también, que ya sea una posibilidad de que el distribuidor pueda adaptar sus tarifas a la realidad del mercado. Hace un momento, María Elena hablaba de la reforma energética. La reforma energética ha sido apabullada por el petróleo. Se habla más de una reforma en materia de petróleo, pero hay una gran reforma atrás que muchos dicen que es la reforma silenciosa, que es la eléctrica, en donde ustedes, gas natural, un gran jugador a nivel global, pues tienen mucho que decir al respecto. Sí, yo creo que en general la reforma energética en México está muy bien planteada. Pero en paralelo se ha planteado muy bien la reforma eléctrica y se ha planteado muy bien la reforma para dar juego a las energías renovables y también la reforma del gas natural. En la reforma eléctrica, ¿qué se ha hecho? La reforma eléctrica se ha liberalizado la generación y se ha liberalizado la comercialización al cliente final. El modelo mercado eléctrico mayorista es un diseño, bajo mi punto de vista, muy exitoso y que contribuirá a realizar inversiones en generación y que los clientes tengan más ofertas. También se ha hecho una gran reforma y un buen trabajo en la participación de las renovables. Y ahí hemos tenido una ventaja como país y es que hemos aprendido de los errores que se cometieron en otros países, como por ejemplo España, donde el subvencionar a las renovables llevó a una crisis tarifaria importante. Aquí no. Se ha planteado una reforma del desarrollo de las energías renovables muy, muy interesante, porque los proyectos se están desarrollando con mecanismos ágiles, con inversión segura y dando ya un servicio al cliente final. Con lo cual, el porcentaje de participación de las renovables en la venta de energía final en México será importante en los próximos años. Ángel, como presidente de Gas Natural y como presidente de la Asociación de Energías, ¿te preocupa algo en este detonante, en este desarrollo, en esta liberalización del sector de Gas Natural? En el sector de Gas Natural el escenario es que en la parte de molécula y comercialización no hay una competencia de verdad. Y para eso, bueno, pues hay un instrumento que la CRE ha aprobado, que es la regulación asimétrica de Pemex, de tal manera que Pemex se vaya acomodando al mercado, pero no juegue el papel de dominante que ya jugaba, sino que sea un jugador más, será un jugador importante. Y además, la aparición de productores nuevos en el suelo mexicano contribuirá a incrementar la producción nacional. La industria mexicana, para ser competitiva, necesita gas natural. Y hay una demanda muy superior a la oferta. Durante un tiempo lo que va a ocurrir es que no va a haber producción nacional suficiente y va a haber que traer gas natural licuado o importar directamente por las conexiones nuevas que se están construyendo con Estados Unidos. Eso, mientras llega el incremento de producción nacional de los nuevos productores, dará una situación de seguridad al suministro bajo el punto de vista importante. Entonces yo creo que, por resumir la pregunta, está muy bien planteada la reforma, si se cumplen todas las bases que se han planteado. Pues Ángela Raga, presidente de Gas Natural de México, un gusto que nos hayas acompañado esta noche. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, que pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Marilena Vega. Buenas noches, Dario Celis. Y buenas noches a usted. Muchas gracias por el favor de su atención. Nos esperamos el próximo miércoles aquí en Índice Económico. Hasta entonces. No se pierda el próximo sábado el documental El Error, Ficción, Miedo, Debacle. Por Azteca 13 a las 11 de la noche.